Primero quiero ser un poco reservado en este momento porque antes de la audiencia imputativa no se da ningún tipo de información, pero bueno, ya de conocimiento público, obviamente ustedes lo vieron, en San Carlos se realizaron unos allanamientos, en Santo Tomé también, en relación a unos hechos de delitos contra la propiedad que hubiesen ocurrido en la localidad de San Carlos oportunamente. Esos han dado, digamos, un resultado positivo, lo que se estaba más o menos buscando y bueno, se han encontrado también otros elementos vinculados a otro fuero federal, se han encontrado armas, entre otras cuestiones, y en este momento tenemos tres detenidas, de las cuales hay una que va a recuperar la libertad porque se encuentra cruzando un embarazo y otras dos que serían llevadas de imputativas el día sábado, mañana a la mañana. Bien. ¿Son mujeres de Santo Tomé o de San Carlos? Son de Santo Tomé, entiendo, porque estaban en la casa de... en los allanamientos que se realizaron estaban en la casa de Santo Tomé. Claro. ¿Se secuestró dinero, doctor? Sí. Sí. ¿Una cantidad importante? Sí, una cantidad importante, creo que eso ronda el medio millón, una cuestión así. ¿Medio millón de pesos? Sí. ¿Celulares también? Celulares, armas, algunas cuestiones que refería a elementos de oro, metales preciosos, que estaban también en el objeto de búsqueda. Claro. ¿Esta cantidad de dinero se secuestró en Gaboto al 3151 en Santo Tomé o en San Carlos? No, no, en Santo Tomé. En Santo Tomé. Ustedes lo que presumen es que la banda estaba integrada por San Carlinos y Santo Tomecinos. Exactamente. Bien. ¿Y este dinero, presumen ustedes, que es producto de algún ilícito? Presumimos que, mientras tanto no pueden justificarlo, era un monto similar al que estábamos buscando. Claro. Recordando que hace poco tiempo hubo un robo cuantioso en la zona norte de San Carlos, aquí. Sí. En dólares, que le sacaron a un señor en dólares. Sí. Doctor, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Mañana es la audiencia imputativa. Mañana es la audiencia imputativa. Ajá. ¿De qué se los acusa? ¿Cuál es el rótulo de la carátula? Por eso, justamente, no quiero presurarme. Ah, perdón. No quiero presurarme, pero en principio, en principio, las mujeres que están detenidas serían por el cubrimiento. Ajá. Bueno, son aquellos que receptarían, digamos, el objeto, la mercadería de las cosas sustraídas. Ajá. Claro. Luego, luego de cometido el hecho. Claro. Por eso estaríamos hablando. Y hay un pedido de captura para dos sujetos que están ahora en este momento vigente, que estarían relacionados con el hecho. Claro. Estaba bastante convulsionado, San Carlos, con lo ocurrido con estos vecinos. Usted estaba en conocimiento de la situación. Sí, sí, sí. Me han llamado, me han llamado de parte de la comisaría, parte de la comuna, refiriéndose a estos temas en particular. Claro. Doctor, y en caso de que se comprueben que estas personas serían los autores de estos hechos, ¿cuáles son las penas que pueden enfrentar? Y tendríamos que ver el nivel de participación de cada uno y, claro. Pero si estamos hablando de un robo, el robo tiene una pena de un mínimo de un mes y llega hasta seis años. Depende después de las calificaciones, como si ingresaron al domicilio, si es una casa habitada, si no. Hay un montón de cuestiones, elementos objetivos y unas características subjetivas que hacen que la pena vaya a desvaría. Claro. Si se comprueba que hay acumulación de otros ilícitos, ¿se puede agravar la pena? Exacto, sí. Si hay hechos independientes entre sí, se aplica lo que se llama el derecho al concurso real. Que sería una suma sumatoria de penas que tomarían el mínimo, sería el mínimo mayor de las penas de los delitos respectivos y el máximo la suma respectiva de todos los delitos. Claro. Una cuestión bastante complicada de comprender y bastante aburrida de explicar también para la gente común. Para la gente que no estudia Derecho. Seguro, seguro, entendemos. Doctor, estas personas detenidas o las que están prófugas, ¿tienen antecedentes? Tienen, a ver, por eso también, cuando hablamos de antecedentes siempre hablamos de condenas. O sea, en principio no tendrían condenas. Ah, bien. En principio algunos no tendrían condenas. Sí tendrían causa de trámite. Claro, imputaciones. Sí, exacto. O hechos investigados. Pero no, en principio no tendrían antecedentes hasta el momento. Claro. La última, y no lo molesto más, dentro de lo que le secuestraron, más allá del dinero, ¿los teléfonos celulares se hacen entrecruzamiento de llamadas, fundamentalmente en los días de los robos? Sí, 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 hay formas de llegar a eso. Justamente la investigación esta arranca por un celular, ¿sí? Uno que había sido producto de un robo, a través de intervención de la comisaría de San Carlos con PDI, lograron ver quién lo había activado y a partir de ahí surge cómo lo había adquirido y quiénes se lo habían entregado y daron origen a los hayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!